Hola a todos, aquí te traigo las últimas noticias del fútbol colombiano de la Liga B-Play. Giro en el destino de Hugo Rodallega en Santa Fe. Tomás Ángel enfrenta a Beto en Atlético Nacional y posible reemplazo del Bolillo Gómez en Junior de Barranquilla ante la crisis deportiva. Comencemos. El destino de Hugo Rodallega en Independiente Santa Fe ha tomado un giro. El delantero colombiano que ha encabezado el ataque de León con 11 goles en 28 partidos ha asegurado su permanencia en el equipo cardenal con una renovación de contrato por un año más. La noticia llega tras intensas especulaciones sobre su futuro y su papel crucial como capitán del equipo en el segundo semestre del 2023. La institución emitió un comunicado oficial anunciando esta extensión de contrato, que asegura la presencia de Rodallega vistiendo a la rojiblanca al menos hasta diciembre del 2024. Llegado en enero del presente año, el experimentado delantero ha dejado su huella en la lucha de León, convirtiéndose en un destacado referente en medio de una temporada deficiente. Tras la partida de Wilson Morello, Rodallega asumió rol de capitán y se ha convertido en un eje fundamental en el esquema del equipo. Tomás Ángel en Atlético Nacional ha perdido protagonismo en los últimos encuentros. Su presencia en el terreno de juego ha disminuido de manera notoria, llegando incluso a no ser convocado para integrar el banco de suplentes. Su última participación se remonta al enfrentamiento contra el Deportivo Cali en la fecha 4 de la Liga B Play, donde su tiempo en el campo fue limitado a menos de 10 minutos. Sin embargo, lo que ha llamado aún más la atención es el fuerte rumor que ha comenzado a circular en torno a su ausencia. El periodista Juan Felipe Cadavid en su canal de YouTube arrojó una versión que ha dejado a muchos con preguntas. Según Cadavid, la decisión de no utilizar a Tomás Ángel proviene directamente de la directiva de club y la palabra Beto ha sido mencionada para describir esta medida. Las palabras de Juan Felipe Cadavid son claras y contundentes. La decisión de no permitir la participación de Tomás Ángel en los encuentros del equipo vendría como resultado de una determinación administrativa. Aparentemente, esta decisión se ha tomado para otorgar prioridad a otros jugadores en el terreno de juego, relegando al delantero a un segundo plano. Estas afirmaciones parecen contrastar con las declaraciones del entrenador William Amaral. En una rueda de prensa tras la victoria de 2-1 de Atlético Nacional sobre Atlético Bucaramanga, Amaral indicó que la ausencia de Tomás Ángel estaría vinculada a la competencia interna en el plantel por el puesto titular en el frente de ataque. Según Amaral, jugadores como Ángel, Asprilla, Duque y Ramírez compiten por esa posición, pero solo algunos pueden ser titulares en función de las necesidades del equipo y el rival. El junior de Barranquilla atraviesa un periodo de resultados desfavorables en el ámbito deportivo. La falta de victorias y el bajo rendimiento del equipo bajo la dirección del bolillo Gómez ha generado una creciente inquietud en la afición y en las directivas del club. A medida que la presión sobre el bolillo aumenta, se ha comenzado a discutir alternativas para el puesto de entrenador. Una figura que ha emergido en estas conversaciones es la de Jorge Luis Pinto, un reconocido estratega que recientemente dejó su cargo en el deportivo Cali y que ha mantenido una relación pasada con el bolillo. Según ha informado William Figueroa, un directivo del junior se había establecido un primer contacto con Jorge Luis Pinto como una opción para reemplazar al bolillo Gómez. Este contacto adquiere un matiz intrigante debido a que ambos entrenadores tienen antecedentes de trabajo conjunto en el pasado. Aunque algunos pueden considerar la idea de traer a Pinto como un reemplazo descabelladamente, las directivas del junior han mostrado previamente un interés en el trabajo del estratega. Lo Char, quienes lideran el club, parece no descartar esta posibilidad, lo que agrega peso a los rumores de un posible cambio en la dirección técnica. Por ahora, esta especulación sobre Pinto como reemplazo de bolillo Gómez está en una etapa inicial. No se puede afirmar con certeza si Pinto tomará las riendas del equipo barranquillero. La espera será crucial para determinar si este acercamiento se concreta en las últimas semanas. Aquí te dejo la tabla de posiciones de la quinta fecha de la Liga B Play, donde el líder es Bucaramanga con 10 puntos. ¡Suscríbete al canal!